Hola amigos de Zulcatas México Aquí estamos transmitiendo Una pequeña Grabación para Para enseñarles Para hacerles ver Las diferencias entre La alimentación En cuanto a hierbas Digo, las más conocidas Que es la cerraja Y el Diente de león La malva silvestre Y Algunas cuantas hojas de Plantas de ornato Ya estas muchachas ahorita están Impacientes, quieren ya comer Entonces en un momentito Les voy a dar una Breve explicación Bueno aquí tenemos una serie de Hierbas Que vamos a A darle a las A las Zulcatas Primordialmente Ustedes deben de De usar este Pasto Si Ehm Eso es lo Primordial En si Pasto y forrajes Como el Como el heno Y este Heno de avena El Timothy Tenemos aquí Este tipo de Malva O Si es buena Si es una Es malva silvestre Vean la La hoja Y Tenemos Dentro de las Hierbas La Lo que siempre Llamamos este Como diente de león En sus diferentes Tipos de De hoja El diente de león La hoja es muy Delgadita Si Igual El tallo De la De la flor Como tal Es muy Muy delgado Dentro de esta Planta silvestre Se le puede dar Tanto la Lo que es este Tallo La flor Todas estas son Flores de De diente de león Que es muy buena Temporada ahorita Por eso hay bastante Y la hoja Obviamente Hay hojas que Que las ven así Con estos Bueno Más bien de esta forma Con estos piquitos Y hay otras Que son un poquito Más completas Como en este caso Vienen más Completas Pero bueno El objetivo Es el mismo Y Este de acá Bueno No lo descoje Para que vieran La diferencia Esto es Lo que Le llamamos La cerraja Las cerrajas Crecen En vara Si Y Bueno obviamente La vara Es muy dura Eso si A veces se la comen A veces no Esta vara Por ejemplo Es muy delgada Esto si se la alcanzan A comer Pero De repente Tenemos varas Muy Muy gruesas Como en este caso Estas varas Ya no se las comen Las dejan Entonces La hoja De lo que es La cerraja Es muy similar Al diente Pero Es más gruesa Y bueno Pues también Hay de diferentes formas De repente crece Muy tupida Una hoja Más grande Y por ejemplo De repente Crece así Esta es una hoja Pequeña Hay hojas De repente En la cerraja Que son Bastante Bastante Grandes Y bueno Dentro de las hierbas Esto es Lo ideal Obviamente En el diente De león Y la cerraja No hay que excederse Porque Pues tiene Un efecto Laxante Esto Pues también A la larga Pues no es tan bueno Lo que si pueden Ofrecer como base Pues obviamente Es el pasto Dentro de las plantas De ornato Digo Hay muchas Plantas de ornato Que se pueden dar Yo en realidad A mi alcance Solamente tengo Este Elecho El elecho Este está más bonito Ajá Elecho Malvón Ajá Tenemos Hojas De De bugambilia También se le puede Dar la flor Obviamente Pero yo ahorita No tengo flores De bugambilia Son hojas Y Hojas De De Hibisco O tulipán Algunos clavos lo conocen Como tulipán Que son estas de acá Igual La flor Es la primordial Pero pues ahorita De momento No tampoco tengo Entonces Pues con esto Y adicional Vamos a agregar Calabaza Nopal Y Le voy a poner un poco De alfalfa también La verdad es que Tengo una cubeta Llena de hierba Y pasto Entonces vamos a Hacer su Su ensalada Bueno aquí Ya Hice una Combinación De De los diferentes Hojas que les mostré Permítanme Y Pues acá tenemos Ya fui a picar Nopal Calabaza Y alfalfa Y alfalfa Las crías En realidad Lo que son Babies Pues es poco recomendable La alfalfa En exceso Se les puede dar Una vez por semana Dos Tiene Mucho Mucha proteína Digo con las adultas No hay tanto problema Pero Hay que procurar No excedernos Aquí en este caso Por ejemplo Pues también estoy agregando Las flores Este Pues Yo la verdad No pico tan finamente Porque mis ortugas Bueno al menos Las babies Ya no están tan acostumbradas A A comer tan picado Este Además de que Bueno me gusta que Aprendan a rasgar Esto Les ayuda Y además Este Pues El pico Se va desgastando Si Eso es importante Porque A veces Las mal acostumbramos A que todo Lo tienen super picado Y Los picos Tienden a A crecer Obviamente Cuando son babies Pues si Hay que picárselo Digo también Cada tortuga Está acostumbrada Hay veces que Se acostumbran tanto A que se los pican Que Pues no No Definitivamente No lo No lo comen Las mías Pues comen Un poquito De todo Y si alcanzan A rasgar Ahorita Pues les toca Una ración De De calcio Entonces El calcio Dos veces Por semana Mínimo Una vez Por semana Y En este caso Pues esto Es lo que Nada más Aplico Para Para las Babies Bueno Y aquí Pues vamos A A dárselos Las Chiquitas Abrimos El terrario Y Como son babies Pues todavía Son un tanto Tímidas Para comer A veces Comen Rápido Pero mientras Yo esté aquí Grabando Pues no No lo van a hacer Este es Un saludo Para Carlos Fuentes Es Un regalo De él Para mí Y Esta es una Adopción De De Larisa Por ahí Anda también Agregada Las voy a dejar Comiendo Porque si yo Sigo aquí Grabando Pues no No se van a animar Eso es lo que Si tienen todavía Son Un tanto Tímidas Ahorita vamos A tratar De acercarnos Digo No se ve Por la Humedad Del terrario A ver Si nos acercamos Un poco No se espantan Prácticamente Comen De todo No No dejan Nada A la pequeña Le gusta mucho La flor Y bueno Y bueno Aquí ya estamos Con las Más grandes Bueno La otra está adentro En cuanto Vea la comida Va a salir La verdad Es que aquí Ya es mucho Más práctico Miren ahí va Ve la comida Y no la piense Dos veces Vámonos La verdad Es que conseguí Bastante De todo Aunque parezca mucho Se lo acaban Y Pues un poco De Nopales Y calabaza Obviamente Estas son ya Nada Tímidas Ya Están muy Acostumbrados Al trato humano Y Pues ya no me ven Como una Amenaza Y esta Y esta es su Su dieta Digo Se le va variando A veces se le compran Más verduras Berros Este Algún pimiento morrón Por ahí En alguna ocasión Chayote Este Ocasionalmente Ya Pues se le da fruta No siempre Aclaro Porque Luego uno les dice Que comen fruta Y se les empieza a nadar Obviamente No No este A las babies Nunca les doy fruta A estas si Ocasionalmente Algún Una sandía O Una manzana Pero Estamos hablando de Una vez Cada Seis meses O sea que por Al año Se les da Dos veces Y eso realmente Ni una manzana Completa No Incluso Voy a hacer un acercamiento A esta Que esta comiendo La cerraja Como es mas dura Incluso cruje mas Y bueno amigos Eso es todo Por Por este video Un saludo A 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 Manuel Hinojosa Obviamente También A A A Mi fundita A Carlos Fuentes A A Cris A 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 El buen amigo Paco Paco Andrade Y pues unos Más por ahí, disculpen si De repente no me acorde de todos Un saludo afectuoso Para todos Y bueno, espero que les haya gustado El video Ojalá Y por ejemplo, no sé Carlos Fuentes, si puedes Hacer otro video donde Muestres otro tipo de Alimentación Yo sé que tú tienes allá otro tipo de plantas Otro tipo de hierbas Y sería muy bueno que lo complementaras Es como una Una cadenita de videos Y eso estaría interesante Cuídense mucho y Buen día a todos